El Cuerpo de Bomberos de Valledupar firmó un contrato de más de 2.400 millones de pesos con la Alcaldía Municipal. Bueno, primero decirte que ha sido de interés de la Administración Municipal y del Secretario de Gobierno, el Dr. Pérez, que saliéramos con una victoria temprana con la realización del contrato de bomberos, después de muchos años, que saliera lo más rápido posible. Es así como a finales del mes de enero, en los primeros días de febrero, tuvimos la legalización o la estructuración, más bien, del contrato de bomberos para el 2024. Este contrato se tasó en 2.418 millones de pesos. Está en proceso de legalización en estos momentos. El contrato ya está firmado. Estábamos legalizando el contrato y asumiendo y buscando los costos, o buscando los recursos para cubrir los costos que genera la legalización de un contrato de esta magnitud. ¿Usted piensa que la financiación que le hizo la Alcaldía de Valledupar al Cuerpo de Bomberos de Valledupar es suficiente para cubrir todos los costos, los gastos que se hace día tras día aquí? Periodista, es una muy buena pregunta. Y tengo que decir con responsabilidad que los recursos que genera el contrato de los 2.418 no alcanzan a cubrir el presupuesto total de la institución. Estos recursos alcanzan exclusivamente para cubrir alrededor del 80% de los gastos de sueldos de personal, pero no están incluidos como capacitación, no están incluidos como mantenimiento, no está incluido dotación de equipos, renovación de equipos, mantenimiento preventivo y correctivo a vehículos, SOAT, combustible, servicios públicos, toda esta parte no está incluida dentro del valor de este contrato. Indudablemente se necesita un mantenimiento preventivo sobre los vehículos y se necesita una dotación para que nuestro personal esté adecuadamente protegido con equipos para las diferentes actividades o incidentes que se nos presenten en la ciudad. O sea, tenemos el personal, estamos disminuidos técnicamente en la situación de la prestación del servicio. O sea, un servicio se mantiene con calidad cuando se tienen los recursos para el mismo. Si no se tienen los recursos, pues el servicio comienza a decaer en sí mismo. O sea, si no tenemos equipos de protección personal, es muy difícil que una persona arriesgue su vida si no tiene los equipos para meterse a un incendio. Entonces, en la medida que estemos fortalecidos, pues indudablemente esto se reflejará en un mejor servicio y una mejor protección a la comunidad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.